Cuando te perdí, yo me conformé con la realidad Un presentimiento de mis pensamientos me dio la verdad La humilde casita, que buena el sonido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel Y al ver echarle en vida por otra ilusión, de seduce angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos Me puse a llorar Los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos Me puse a llorar por una mujer que ha pagado mal